Eran al promediarlas 1 y 10 de la madrugada cuando vecinos alertaron de la presencia de un menor de edad aproximadamente gateando en la pista entre los jirones Misty y Wandoy. Al llegar al lugar los serenos encontraron a dos varones donde uno de ellos, identificado como Marcos Olarte Chirinos de 26 años, tenía entre sus brazos a un menor de año y medio de nacido. Y muy cerca se pudo ver una puerta de una vivienda, la que se encontraba abierta y que a lo lejos se vio varios juguetes que sería de donde salió el menor. ¿Cómo es así que ustedes se dejan abandonados a los pequeños? Ustedes son familiares, ¿no? ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Cómo se llama usted? ¿Se niega? ¿Se niega? ¿Se niega? ¿Se niega a hacer nada? El varón manifestó que se encontraba acompañado de un amigo y que se dirigían a su vivienda cuando al pasar por el lugar vieron que en una parte oscura algo se movía en la pista y al principio pensaron que era un gato, pero al acercarse notaron que era un bebé el que gateaba en la pista. Los serenos y los efectivos policiales del patrullaje integrado lograron ubicar al dueño de la casa, el que se identificó como Víctor Lizárraga de 68 años. El señor, adentro, está ahí un señor. No te esperes, papá, no sé quién te esperes, pero está en el otro. No te puedo ingresar en el otro. Sí, pues ese es el problema. Después nos metemos en... Ah, ese es el problema. Ah, ese es el problema. El que relató que alquiló esa habitación a una pareja de esposos y que trabajarían de noche, pero que ese día la mamá dejó a su hijo al cuidado de su papá. Pero éste se habría puesto a beber licor y que en un descuido dejó la puerta abierta, lo que causó que el infante se saliera de su vivienda. ¿La han encontrado al pequeño en qué lugar? Aquí en Misty, deambulando, subiendo de Wadi y arriba gateando. ¿En plena pista? En plena pista. Se llama Misty. En plena media pista. ¿En qué circunstancia le han ubicado al niño? Llorando, deambulando, gateando. A media cuadra, todos sospechábamos que eran de un gato, de un bebito. Realmente escuchan sus padres, ¿dónde estarán? No sé. ¿Y esta habitación que está abierta, cómo la han ubicado ustedes? ¿Estaba abierta? Está abierta. El niño se siente aquí tranquilo, ¿no? Tú le sacas de la habitación y el niño empieza a llorar. Ah, supuestamente es su habitación. ¿Aproximadamente cuántos años tiene el niño? Debe tener un año y medio o dos años. No, no camina, ¿no? No, 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 no. Muy aparte de eso, adentro hay una persona ebria, creo, que está descantando o no sé. Ah, debe ser su papá, ¿no? Sí, es el padre. Sí, es el padre. Sí, está tranquilo jugando sus juguetes. Está tranquilo. ¿Ya han vestido? ¿Ya han vestido? Ya, vestido. Muchas gracias, gracias, vestido. Gracias. Efectivamente, se ha recibido el llamado de alerta de dos personas que estaban transitando, ¿no? Por las avenidas Misti y Guandoy, en esa intersección. Y lograron visualizar a la altura de la vereda, había un niño que estaba gateando. Ellos se alertaron, inmediatamente pidieron el apoyo, ¿no? Del personal de Serenado, que al momento que se acercó, trató de verificar, ¿no? De dónde provenía el muchacho. Hallando una vivienda con la puerta abierta donde había juguetes. Resumiendo en instantes que el niño vivía en ese lugar. Al percatarse ya de la escena, el padre del menor que se había quedado a cargo, estaba en total estado de olvidar. El cual ya no se pudo hacer cargo del menor. Se procedió a indagar por los familiares del menor, hallando a una tía y a su abuela, ¿no? A quienes inmediatamente nos pusimos en comunicación para hacer entrega del menor. Luego de varios minutos, se logró obtener el número celular de la abuela y la tía del menor. La que llegaron a este lugar dejando al pequeño bajo su cuidado.